¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. El motivo principal de la llamada tiene que ver con la circense sesión extraordinaria que se llevó adelante ayer en el Consejo Deliberante. Sí, no más que no sirven ni para payasos los que están ahí. Tal cual. Sí, fue bastante escandaloso, ¿viste? Y media, ¿viste? Cuando iba transcurriendo la sesión medio rara, se notaba, ¿viste? Había una cosita media rara que estaban pergeñando, ¿viste? Pero, bueno, de entrada, te paso a relatar lo que pasó. Dale. Votaron todos afirmativamente porque se lea lo que nosotros pedimos. Todos, ¿viste? Mansitos, sí, levantaron las manitos, ¿viste? Bueno, luego entraron a debatir el pedido de interpelación de que baje el intendente. Entonces, manifestaron los temas a los que se pidió esa sesión extraordinaria porque no fue solamente el agua. Y si bien el agua es el tema principal, había muchos temas más a tratar que fueron incluidos en ese pedido, como la basura en las localidades, el aumento de las tasas, de todo, las bajadas a la playa. Sí, los basurales así lo abierto también, ¿no? Claro, se habló de eso, se habló. También hubo un grupo de gente de San Bernardo a las que les han puesto las usinas. Sí. Estaban ahí reclamando. O sea que eran netamente, éramos vecinos, había obviamente gente de partidos, como siempre, siempre los hay. Y bueno, pero nosotros estábamos ahí escuchando, aguantando, una vez que le tocó a los concejales del Frente para la Victoria, que obviamente al hablar era una cosa tan rara porque tenías que ver cómo el concejal Pedros ahora ha venido en ingeniero en el agua porque yo, la verdad que no sabía que era ingeniero el señor. Resultó que él desde sus comienzos hizo en Chancay, estuvo trabajando, poniendo bombas. La verdad, más que nadie, más que él nadie podía saber, dijo. Ajá. Entonces ahí me enteré que era ingeniero ahora, Pedros. Qué bueno, viste, tener gente idónea en este sentido. Este, y ahora concejal, qué bueno. Entonces empezó muy eufóricamente a hablar pestes de la APSA. Entonces ahí te daba, viste, medio la certeza de que algo estaban armando. Sí. Sí. Bueno, decía que no podía ser, que la empresa funcione así, que teníamos que cambiar esto, bla, bla. Y entonces de atrás obviamente le gritábamos, vos lo votaste. Claro. Vos votaste por la concesión hasta 2020 de nuevo. ¿Y qué está diciendo ahora? Bueno, después le tocó el turno a todos los otros, a Rora, a Pazka y a Juan Manuel Molina, que estaba re contento que estuviéramos los vecinos. Me imagino. Anoche, sin más, en el programa especialista de TVC 5, lo escuché cuando decía, porque estaba muy enojado parece, porque los vecinos lo increpamos por haber votado en contra del pueblo y a él le molesta eso. O sea, somos unos oligarcas, somos unos gorilas, como siempre me dicen a mí. Sí, siempre los mismos latiguillos de Juan Manuel Molina. Sí, es una boludez de siempre y anoche dijo que había un grupo de vecinos que le faltaron al respeto, que en realidad no eran representativos, éramos de zona sur, pero que no éramos nada representativos. Ajá. ¿Representativos de qué tengo que ser? Claro. ¿Eres representativo de quién? De él. Claro, de vos misma en todo caso sos representante. Es representativa de mi problema, de lo que me está aconteciendo a mí y a los vecinos, porque yo sí veo por mis vecinos, aunque todos no vayan, yo sí voy por todos, o sea, ¿me entendés? Porque yo tengo parientes, tengo amigos, están pasándolas como yo. Bueno, en fin, lo que ellos plantearon, porque propusieron un proyecto también ese día, ese era el tema, bajaron eso de que votaran en favor de solamente no interpelar, porque ellos se negaron a interpelar a Juan Pablito, porque vos imagínate. Está bien lo que ellos hacen. Yo me pongo del lado de ellos y digo, está bien que no lo hagan hablar a de Jesús, porque vos imagínate una interpelación a este pibe, sentado ahí, contestando preguntas de algo que no sabe. Vos imagínate. Entonces, claro, está bien lo que ellos hacen. Si me pongo del lado de ellos, digo, está bien, porque tienen que defender lo indefendible, porque son obsecuentes, ¿entendés? Están para eso. Y vos imagínate que si le siente el pibe este hablar, ¿qué los mata? Los mata porque no sabe, no tiene la más remota idea de nada más que de los desfiles y todas esas cositas, organizaciones de desfiles, porque él tendría que haber sido RRPP, que eso le por ahí le quedaba bien. Entonces, defienden eso, ¿entendés? Por eso votaron la no interpelación. Te entiendo. Y el rol de la pseudo oposición en este caso, porque recordemos que la pseudo oposición local es oficialismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo van a solicitar de manera exhaustiva y concluyente una entrevista, por ejemplo, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien prometió poco de iniciar su gestión que iba a intervenir ABSA? Bueno, por lo que tengo entendido, ya han presentado un pedido para que los atiendan y bueno, esperemos que sea pronto. Lo que del otro lado también dijeron era que ahora se iban a poner a trabajar. Mirá, estoy muy indignada porque escuchabas eso y no sé, te juro que nosotros nos reíamos, aplaudíamos porque no podíamos creer que ahora quieran trabajar. Entonces le decíamos, epa, y hace ocho años cuando, porque decían ellos, obviamente le tiran la pelota a Vidal y toda esa cosa, que dice que ahora ellos pensaban que como tenían toda una estructura armada en base a que en provincia y en nación ganaban ellos de vuelta, ahora se tienen que reestructurar, imagínate. Claro, le transfieren la obligación, la responsabilidad, el fracaso electoral al común de la gente, como siempre. Claro, entonces se le preguntaba, le preguntaba a una concejal que habían hecho con las partidas que Scioli le había mandado para el agua. No pudieron contestar nada, evadían todo y contestaban que ellos estaban viendo cómo encarar nuevamente para empezar a trabajar, para empezar. Claro, claro, porque es un problema nuevo este. Durante estos ocho, o sea, ah, que ellos querían apoyar a Vidal. Claro. Entonces yo le grité a Molina y le dije, entonces, ¿no lo estuviste apoyando a Scioli durante estos ocho años? Claro, claro. Recordemos que ABSA es una empresa conformada por capitales mixtos del Estado provincial y privados. ¿Qué se generó en época kirchnerista? Sí, exacto. Eso no lo deben olvidar. No, pero para ellos, bueno, lo que ellos pretenden ahora es sí interpelar al gerente de ABSA. Ajá. Cristian Bellagamba. Claro, y en todo caso en una, pero en comisión. Ajá, es secreto. Para que no haya sido abierta. ¿Por qué? Siguen ocultando, es lo que le dijimos a Dabuegna el otro día. ¿Por qué ocultan las cosas que hacen? ¿Por qué? Si nosotros tenemos que enterarnos. Claro que sí. Pero no, ellos siguen ocultando y con esto están tratando de hacer, viste, que querían que la oposición le vote y bueno, la oposición se levantó y los dejó sin cuero como correspondía. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso, Evangelina, más allá de que en verdad sí estamos de acuerdo con el posicionamiento que toma esta gente, que en verdad a nosotros nos dice que debemos asistir en cada reclamo a la manifestación pacífica, a los tribunales de justicia, a las entidades políticas o deliberativas y demás, pero ellos hacen lo contrario, lo que nosotros preguntamos en definitiva, que es el no diálogo con estos sectores, con ninguno. Pero ¿sabes qué? El tema es el siguiente. La sesión extraordinaria era para solamente interpelar o dejar claro que en cinco días hábiles tenía que bajar el intendente o quien correspondiera del área a ser interpelado, ¿sí? Pero ellos ¿qué hacen? Ponen sobre tablas un proyecto aparte. No, y no es así, ¿entendés? Sí. Era el tratamiento puro y exclusivo de nuestros temas. Está bien. Está bien, Evangelina, pero eso es el teje y maneje perverso de la politiquería barata, ¿eh? De uno y otro sector. Yo, sinceramente, está bien que iban a votar y sabés que iban a tener mayoría, lo usan para victimizarse ahora, obviamente, es verdad, también, pero bueno, yo la verdad que lo veo desde ese punto. Está bien, Evangelina, pero vos te imaginás, por ejemplo, que mañana salga la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a decir que APSA es una empresa competente, ¿qué dirán los concejales macristas de la UCR locales, que están alineados precisamente a ese sector? No lo deben, no, no deben permitir que, que tienen que, o sea, más vale, porque si no estamos perdiendo siempre nosotros, sea quien sea, ¿me entendés? Sea quien sea, ellos se tienen que oponer a eso. Yo lo dudo. Bueno, esperemos que no, esperemos que no, ojalá no. Sigo confiando en la voluntad, en el esfuerzo, en la conciencia del hombre común, así como haces vos y todos quienes participan de estas marchas de protesta, manifestaciones y demás, y exhortamos desde aquí también a esa consigna que vos lanzaste, no pago de la factura de APSA. Sí, sí, no queda otra, ¿eh? Más allá de lo que digan los concejales, ¿eh? Como así también, estaría bueno que la gente no pague el impuesto municipal. Claro. ¿Sabés por qué? Porque eso también se pidió ayer. Claro, vos imaginate, qué mejor que va a decir que plantear nada más que un tema como es importante el agua, pero nosotros planteábamos, pedimos otra cosa. Claro, se han juntado tantos problemas, tanta problemática que uno no sabe por dónde comenzar. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle por el lado el agua y obviamos otras cosas, presentemos un proyecto pura, neta y exclusivamente del agua, vamos a trabajar por el agua. Si vos vieras el enojo que tenía ese señor Pedróz con APSA, ¡epa! Le digo, panqueque, te hiciste panqueque, le decíamos de atrás. Un farsante realmente. Pero una locura, bueno. Bueno, concluyó todo escandalosamente porque, bueno, este señor Rauwagna sabe cómo tomarle el pelo a la gente, se cree canchero y empezó a tomar lista de lo que estaban para dejar asentado que los demás se habían levantado. Y bueno, entonces empezamos a despacharnos con quienes deberían representarnos. Yo no lo voté, pero está para representarme también. Ahora, Evangelina, nuevamente entonces, en definitiva, el hombre común se va con las manos vacías. Sí. Sí. Y encima te tenés que aguantar que diga este fulano que no representamos a nadie. Yo me represento a mí misma. Bueno, lo de Molina ya se conoce abiertamente, Evangelina, que utiliza esos latiguillos, esas muletillas para generar, incluso hasta más odio para con él. Sí, 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 demuestra lo que es. Tal cual. Se ofende cuando le dicen cosas. Pero bueno, después, Pedros me dijo a uno de los chicos que fue con nosotros de acá de la zona sur que lo conocía. Entonces yo le digo, ¿quién está amenazando? Lo amenazó a Esteban Andina, ¿no es cierto? Claro, le dijo, yo te conozco. Y digo, sí, nos conoces a todos. Yo también te conozco a vos, nos conocemos porque somos vecinos, vive a una cuadra de mi casa, vive este muchachito. Ajá. Entonces, a ver, ¿vecinos de qué son? Le decíamos, ¿vecinos de quién son ustedes? Voten en favor de nosotros algún día, hagan algo por nosotros, basta de cuidar su bolsillo. Porque ellos si creen que están ahí arriba en el pedestal, le pagamos a nosotros, ellos se deben a nosotros, son empleados nuestros y eso les duele, ¿entendés? Que vos le digas que son empleados nuestros. Bueno, hay que hacérselo notar constantemente entonces. Eso es lo que yo le digo a la gente, ustedes tienen que reclamarle y decirle, yo te pago el sueldo. Vos sos un empleado mío, hay que decírselo para que lo entiendan. Y te pago muy bien además, no como hacen ellos con los empleados comunales, por ejemplo. Exacto. No sé, no sé porque no se ven ni empleados municipales en la calle. ¿Vos sos algo de eso? No, la verdad que no. La verdad que está el pasto, viste, en las calles, viste, que pasaban. Sí, sí, sí. La basura, yo tengo reclamos hechos a la municipalidad por el tema de la calle. Nada, nada, cero, cero. Sabes que me parece que augura todo esto, Evangelina, y no soy un profeta ni agorero, pero creo que una vez terminada la temporada estival, vamos a recibir muy malas noticias al respecto del orden laboral. ¿Vos decís? No sé por qué. No, puede ser, puede ser. Sí, sí, porque está complicada la gente. Y la gente, bueno, viste, no despierta. Exacto. No despierta. Ahí está. Bueno, Evangelina, ¿cuáles son los pasos que van a seguir ustedes como agrupación en contra de APSA, indignados por esta empresa en concupiscencia con el poder político? Bueno, ahora presentamos también por mesa de entrada un pedido de, ¿cómo es?, para que se provean bidones de agua, a ver si por lo menos eso pueden tratar, aunque sea, ¿sí? Ajá. Y bueno, veremos en estos días los pasos a seguir, a ver cómo encaramos la protesta. Perdóname, Evangelina, lo presentaron en el Consejo Deliberante, este petitorio. Ahora, discúlpame que te haga la última pregunta. ¿No te parece que es perder más tiempo? Sí, ya lo sé, pero bueno, nosotros vamos por las vías legales. O sea, lo que nos corresponde lo hacemos. Y después, bueno, iremos a provincia. Lo que pasa es que otra cosa te comento. Sí. Te comento más. En un momento determinado, que yo me alejo de las dos chicas con las que estábamos, se da vuelta a Ror, Danielito Ror, y las llama a las chicas y yo veía que le estaba diciendo algo. Entonces le digo, ¿qué les dijo? Dice que quería armar un grupo de trabajo con los vecinos para ir a provincia. Es un cararrota. Claro, hoy provincia recordamos que mediáticamente, al menos, en las antípodas de este gobierno local se encuentra. Pero eso mediáticamente. En definitiva, lo que tienen que dar explicaciones es, ¿qué sucedió con APSA en el orden local a lo largo de todos estos últimos años? ¿Y qué sigue sucediendo? Con esos tres años que estuvieron sin concesión. También. ¿Dónde fue? Porque esa plata no fue facturada, quédate muy tranquilo. Claro, y también deberían dar explicaciones sobre la supuesta compra de bombas. Sí, tampoco supieron dar la explicación de las bombas. No, no, nada, nada en concreto, nada. Solo era, vamos a trabajar de ahora en más porque vamos a ir y cuando, y todo este tiempo, ¿dónde estuviste? Continua campaña política. Sí, 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 como todo, promesas y promesas. Se los increpó por el tema del cartel, del agua de Santa Tresita. Ajá. No dijeron nada, ni siquiera contestaron. Claro, no tienen defensa tampoco, don Angelino. No, no pueden defender nada, no pueden. Solo defienden al chiquito este, este, que se dice intendente. A ese solo defienden porque, claro, si él habla, le embarra la cancha mal. No hay con qué darle, ¿eh? Te hago una consulta. Marcos García, ¿estuvo presente ayer en el encuentro? No, no, no estuvo. No pregunté, pero puede ser que haya renunciado a la banca, ¿eh? Es muy posible porque me parece que está trabajando para el gobierno de la provincia, igual que el delincuente de Diego Lignan. Ese Diego Lignan me parece que estaba. Estaba. Lo que pasa es que le veía cara conocida, pero después miré... Estafó a muchísima gente. Allí en Mar de Ajoa hay muchos que te pueden comentar. Estafó dinero que pedía para la campaña política cuando él era el referente, mirá vos, ¿no? Del ARI en la costa, de Lilita Carrió. La agrupación se llamaba Los Lilitos. Ajá. La gente colaboró con dinero, supuestamente colaboró, digo entre comillas, para la campaña política y él los estafó. Preguntale a Graciela Quintana, por ejemplo. Ajá. Bueno, me voy a interiorizar, la verdad que no. Un delincuente. Sí, lo vi a este señor y me pareció clara por fotos que he visto en el Facebook, seguramente. Sí, incluso se fugó de las Toninas en su oportunidad. Él vivía ahí, no sé si ha residido nuevamente en el lugar. Y además es ex agente del servicio penitenciario. Y está posicionado dónde él ahora está. En el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Macrista el señor. Mira. Bien ahí. Bueno. Bueno. Está bueno enterarte. Evangelina, te mando un abrazo. Como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Gracias siempre. Gracias.